Vídeo de noticias del día de hoy con una palabra en común que es la palabra sustitutos ya que vamos a hablar de los sustitutos que la prensa está dando para cubrir la baja de Militao y también se comienza a hablar de posibles opción B o plan B para suplir la no llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Así que vamos a hablar de todas estas noticias, os daré mi opinión y os pediré por supuesto la vuestra. Así que quédate que vamos a comentar todo ello. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las noticias del Real Madrid, vuelta a la actualidad en el canal, tras ese parón que como os he comentado en el vídeo anterior, del día de hoy, pues bueno, por tema de problemas de conexión de internet, pues no he podido subir los vídeos que había grabado, por lo tanto, bueno, volvemos a la actualidad, ya estamos otra vez conectados a internet, a una buena conexión, esta vez continúo fuera de vacaciones, pero bueno, continúo subiendo contenido, vamos a hablar de noticias en el Real Madrid el día de hoy, una muy buena noticia, ya que Militao y Courtois han sido operados con éxito, bueno, no esperamos complicaciones también en estos casos, a no ser que sea algo muy muy raro, las operaciones siempre son exitosas, la clave está en la mejoría o la recuperación de esas lesiones, cómo se van dando los procesos hasta que el jugador vuelva al terreno del juego y cómo va notando las sensaciones el propio jugador en cuanto a los problemas físicos, tanto de Courtois como de Militao, bueno, esperemos que se vayan recuperando sin prisas, porque en estas cosas las prisas nunca son buenas consejeras y vamos a hablar, pues bueno, ya Courtois ya tiene un sustituto que es Kepa, que ya está entrenando con el equipo, buen acierto por parte del Real Madrid con esa cesión del jugador de Andarroa, que creo que ya os comenté en un vídeo que para mí las dos mejores opciones eran DGA y Kepa, Kepa siempre viniendo en esta opción de cesión, así que buena decisión por parte del club y ahora vamos a hablar de sustitutos para Militao, si el Madrid va a cubrir esa baja o no, bueno, pues tiene varias opciones, de las que dos básicamente que son las que están pillando fuerza, que son tirar de la cantera o traer a un jugador pues cedido o fichar. La opción de la cantera tras la salida de Rafa Marín, que me parecería, si no estuviese ya cedido en el Alavés, me parecería una opción completamente lógica, buena opción, encima el jugador tendría ya los minutos para cara a la temporada que viene, que estoy seguro que va a ser jugador de la primera plantilla, o el Madrid con esa cesión en vez de hacer un traspaso decidió ceder a Rafa Marín para que el año que viene fuese jugador de la primera plantilla, pero como esto no ha podido ser pues está barajando opciones en la cantera y la única que yo veo que tiene posibilidades y así lo reflejas es la de Marvel, el jugador de Casablanca, que ha sido titular en el Castilla toda la temporada en ese eje de tres centrales que tenía Raúl con Carrillo, Rafa Marín y Marvel por la izquierda, pues me parece una buena opción, es un jugador muy físico, muy contundente, puede jugar también de lateral izquierdo, no es su principal virtud jugar de lateral izquierdo, pero como central es un central que yo creo que podría llegar a formar parte de la primera plantilla, aunque viendo cómo está el Madrid con centrales últimamente lo iba a tener un poco difícil, pero bueno, nivel para ser cuarto central, bueno, un poco justo, pero podría suplir esa baja de Militao, pero la que está cogiendo mucha fuerza en los últimos días es la cesión de Améric Laporte, el jugador del Manchester City, ex de la Leti Bilbao, que parece que tenía su destino muy cercano, al igual que el de Kepa, de ir a Arabia Saudí, que era cedido al Bayern de Múnich, pues ha detenido un poco su salida del City, dirección a Arabia, para esperar a ver si el Madrid y el City se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo para que el jugador recale en el Real Madrid. Laporte me parece muy buena opción, jugador experimentado, muy buena salida del balón, no es un central top, lógicamente el Madrid no puede fichar ni debe fichar un central top para suplir a Militao, y creo que sería una muy buena opción, siempre y cuando venga cedido, creo que es una buena opción porque es un jugador experimentado, tiene mucha experiencia en partidos importantes en Champions, está en el City, no hay que decir mucho más, y luego encima, pues bueno, ganaríamos salida del balón con el hispano-francés, ya que es un jugador con muy buen toque. Así que veremos a ver cómo se mueve el Real Madrid, yo creo que va a haber un sustituto dentro de la plantilla, o sea, o sube Marvel o traerá un central de fuera, fichará un central en el mercado, bueno, fichar me refiero a ceder, una oportunidad al mercado, Madrid no se va a gastar más de 5 o 10 millones en traer un central, o sea, será una obsesión, no un jugador libre, y creo que el aporto dentro de lo que hay en el mercado será, si no la mejor, de las mejores opciones. En cuanto a la delantera, bueno, hay varias opciones, hay jugadores que pueden, que se están dando nombres para venir al Real Madrid, para sustituir, entre comillas, no sustituir, para, bueno, en caso de que Mbappé no acabe recalando este verano el Real Madrid, está claro que el Madrid necesita un delantero, porque imaginaros que Vinicius o Rodrigo tiene una lesión de tampoco grave como la de Militao Curta, pero imaginaros que Rodrigo o Vinicius tiene una lesión de 2-3 meses, pues te quedas con José Lu y alguno de los dos brasileños, y bueno, lógicamente eso es, sería un error garrafal para el Real Madrid. ¿Nombres que están saliendo? Pues hay muchos, como el de Lukaku, como el de Blauvich, como el de Javier Álvarez, Julián Álvarez, perdón, Javier Álvarez es el cantante Julián Álvarez, y creo que, bueno, la opción que más a mí se me acomoda o creo que más puede venir al Real Madrid es la de Blauvich, las otras dos las descarto, porque Lukaku tiene una ficha muy alta, es un jugador que ya yo creo que está en decadencia, no va a aportar, es un jugador que va a estar en el banquillo y no va a estar cómodo estando en el banquillo, te va a dar guerra, es un jugador polémico, por lo tanto no tiene ningún beneficio para el Real Madrid, no la veo una opción muy acertada para el Real Madrid. En el caso del argentino Julián Álvarez, creo que el City no te lo va a poner fácil para que llegue un jugador como Julián Álvarez, que es verdad que no está teniendo minutos, pero es un buen delantero, un muy buen delantero, que ha tenido los minutos que ha jugado, ha tenido muy buenas sensaciones, encima hizo un Mundial espectacular, por lo tanto va a ser traspaso y el Madrid no va a pagar un traspaso, aunque te lo pongan por 40 millones, el Madrid no va a pagar esta cantidad. Lógicamente el City, siendo el Madrid rival directo para la Champions, te lo va a poner más caro, así que no veo una opción lógica, a no ser que el jugador se plante y se empecine en venir al Real Madrid, pero creo que aún así descarto esta idea porque no la veo lógica. Y el nombre que me parece más lógico es el de Blaubic, el delantero de la Juve, creo que una buena opción sería cesión con opción de compra la temporada que viene, ya que la Juve necesita dinero, está mal el club tras al pino y bueno, una cesión un poco alta de 10-15 millones podría ser una buena salida para la Juve, encima con una opción de compra, incluso con un precio un poco alto, creo que podría ser una buena opción y ganaría a todos, ganaría el jugador, ganaría el Real Madrid, porque si le funciona bien ya tienes un delantero para la temporada que viene, José Luz viene cedido una temporada y si viene Mbappé el año que viene o no viene, si habiendo hecho una gran temporada a Blaubic, por estar segura es que tienes un delantero de calidad arriba y si viene Mbappé, pues tienes un sustituto para Mbappé o para rotar arriba, muy bueno. Así que creo que Blaubic es la mejor opción, creo que la Paul sería una buena opción, mejoraría mucho la plantilla claramente y veremos a ver si el Madrid se mueve en el mercado. Se ha oído mucho que el Madrid ha cerrado mercado para todo lo que queda de temporada, de estos 15-14 días que quedan, 13 mejor dicho, de mercado, 13-14 días de mercado, pero me extraña mucho que si no viene Mbappé no refuerce la delantera y bueno, el central te podría comprar que se quedasen con Marble, pero si la Paul se pone a tiro o se pone una opción buena a tiro, yo creo que el Madrid va a ir a por ahí. Veremos a ver qué es lo que pasa, por supuesto me gustaría vuestros comentarios, si pensáis que, como yo, que la Paul sería una buena opción o creéis que Marble cubriría perfectamente ese puesto de cuarto central y en la delantera, pues en caso de que no venga Mbappé, cuál es vuestro favorito, si Lukaku, si Julián Álvarez, si Blaubis, como me pasa a mí, todo ello, caja de comentarios como siempre os digo, suscribiros, darle me gusta, todas estas cosas que os pido siempre que ayudan tantísimo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos, adiós. Un abrazo a todos, adiós.